Coronilla a la Divina Misericordia, hoy viernes 20 de octubre 2023. Bienvenidos a todos a esta Santa Coronilla de la Divina Misericordia. Los invitamos a seguir escribiendo, poniendo sus intenciones y a unirnos en oración por cada una de ellas. Espíritu Santo, Consolador Divino, Amable Huespe del Alma y Paz Maravillosa, purifica, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas. Oh Madre querida, acógenos en tu regazo, cúbrenos con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos. Dios, aleja de nosotros las trampas del enemigo e intercede intensamente, profundamente, para impedir que sus astucias nos hagan caer, nos dañen. En ti confiamos y en tu intercesión esperamos. Oh Madre querida, Amén. En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que dijo el Señor. Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios ha dicho, yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Jesús reprocha a los escribas que ellos creen honrar a los profetas asesinados por sus antepasados, haciéndoles espléndidos sepulcros. Pero en realidad, y en su actitud profunda, comulgan con los asesinos, ya que estos profetas fueron matados porque la palabra de Dios que transmitían incomodaba, pedían la conversión, denunciaban cómo se había desviado la fe por las interpretaciones que los jefes religiosos hacían de la ley. Lo mismo sucede con Jesús. Los escribas prefieren llevar a Jesús a la muerte para mantener sus lugares de poder y su interpretación de la ley. Poseedores de la llave de la ciencia cierran el camino de la salvación a los que ponen en ellos su confianza y los siguen como guías. Pecado personal y pecado en el desempeño de su misión. La sabiduría humana se revela contra la sabiduría de Dios. El hombre prefiere sus caminos al camino de Dios. Pero esta persecución de la palabra de Dios por parte de la sabiduría humana no quedará impune. Vendrá el día en que se pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas, de todos los inocentes, sacrificados a los intereses humanos en virtud de la inteligencia y la defensa de la ley. Pidámosle al Señor que no caigamos en la trampa de pensar que nuestra inteligencia se puede apoderar de la sabiduría y los planes de Dios. Que ella nos ayude a profundizar en su comprensión, pero que no nos cerremos a la novedad de la buena noticia. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el océano de la misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable divina misericordia, envuélvenos a nosotros y al mundo entero y vacíate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Acto de consagración y desagravio al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sagrado Corazón de Jesús Yo quiero consagrarme a ti Con todo el fervor de mi espíritu Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor Deposito todo mi ser, mi cuerpo Que respetaré como templo en que tú habitas Mi alma que cultivaré como jardín en que te recreas Mis sentidos que guardaré como puertas de tentación Mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia Mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo Mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso Mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección Mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos Y hasta mis pecados que detestaré Mientras haya odio en mi pecho Y que lloraré sin cesar Mientras haya lágrimas en mis ojos Mi corazón quiere desde hoy Ser para siempre todo tuyo Así como tú Oh corazón divino Has querido ser siempre todo mío Tuyo todo Tuyo siempre No más culpas No más tibieza Yo te serviré Por los que te ofenden Pensaré en ti Por los que te olvidan Te amaré por los que te odian Y rogaré Y gemiré Y me sacrificaré Por los que te blasfeman Sin conocerte Tú que penetras los corazones Y sabes la sinceridad de mi deseo Comunícame aquella gracia Que hace al débil Omnipotente Dame el triunfo Del valor En las batallas de la tierra Y síñeme El olivo de la paz En las mansiones de la gloria Amén En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén